Tiene la palabra el asambleísta Virgilio Hernández. Señora Presidenta, estimados colegas, estimados y estimadas colegas asambleístas, creo que quizá conviene iniciar con una verdad que puede parecer de perorgullo, pero que es importante señalar. Esta ley, al igual que todas las que estamos obligados a construir, tiene que desarrollarse en el marco de la Constitución. Y cuando digo que tiene que desarrollarse en el marco de la Constitución, me estoy refiriendo que nos corresponde como Asamblea desarrollar las disposiciones de ese marco constitucional, pero también nos corresponde asumir ya los límites o los marcos que esa Constitución nos establece y nos fija a todos y a todas. Por ello, voy a insistir, a pesar de que reconozco de que efectivamente en este informe se han hecho avances importantes, es todavía, y astiraría, yo haría un llamado público para que logremos debatir los temas que hacen que tengamos un informe de minoría y uno de mayoría. Hay temas trascendentales, pero creo yo que tienen que debatirse y el marco del debate tiene que ser en lo que consta en la Constitución. En ese sentido, me voy a permitir hacer algunas observaciones que creo que tienen que ser revisadas desde esta perspectiva constitucional. Por ejemplo, el artículo 4 del proyecto, a más de otras que recojo y asumo, como las planteadas por Paco Moncayo en esta sala y otros colegas asambleístas, pero me gustaría insistir en estas. En el artículo 4, cuando se habla de la no discriminación, no es posible que nosotros sigamos utilizando la palabra color para definir o para establecer una no discriminación, que con un adjetivo estamos siendo efectivamente discriminatorios. Eliminemos de esta asamblea también, varias veces aquí hemos hecho mención a la noche negra o cosas de esta naturaleza que son claramente contrarios al espíritu constitucional. Y esto consta tanto en el de mayoría como de minoría, de tal manera que creo que es importante que podamos poner atención en esto. En el artículo 10, creo que hay una cosa importante que deben considerar. El papel de los órganos legislativos, nacional y local, es deliberar. Y la deliberación es para poder modificar los textos. No tiene sentido que aquí nosotros tengamos un proyecto y que ese proyecto no pueda ser modificado. ¿Cuál es el papel de la asamblea? Si hay iniciativa ciudadana para presentar una ordenanza y el Consejo solo se tiene que limitar a aprobar, entonces está perdiendo el carácter de los órganos legislativos. Por lo tanto, es obvio que es el derecho de los proponentes de presentar una consulta si no les satisface lo que se aprobó, pero tiene que ser con los requisitos que la Constitución y la ley establece. No solo por el hecho de que presentaron una propuesta de iniciativa normativa, porque es papel de los legislativos, nacional y local, poder cambiar y modificar los textos que nos son propuestos. De lo contrario, ya no sería necesario ni tendría por qué existir estos espacios legislativos. De igual forma, creo que en la enmienda constitucional, respecto del artículo 12 del proyecto, hay un error grave porque se está confundiendo la norma del 441 de la Constitución que manda que para convocar a un referéndum sobre enmienda constitucional se requiere el 8%. Es absurdo cuando el propio artículo 13 del proyecto menciona que se requiere el 1%. Establecer que para enmienda constitucional se presente el 8% de firmas para que sea a su vez analizado por el espacio legislativo. Creo que eso es importante que revisen. De igual forma, el artículo 20 del proyecto está contra lo que dispone el artículo 407 de la Constitución. Es decir, si nosotros, si la Asamblea Nacional tiene que calificar un proyecto para que pueda explotarse en zonas y en áreas consideradas intangibles, no es que nosotros estamos obligados a que se convoque a consulta popular. Exactamente, las palabras que utiliza la Constitución es de estimar lo conveniente. ¿Quién? Nosotros. Nosotros somos los que tenemos que decidir sobre eso. Si es que, y si creemos conveniente, lo elevamos a consulta popular. Eso dice el 407 de la Constitución. Por lo tanto, lo que plantea el artículo 20 está en contra de ese precepto constitucional. De igual forma, le sugeriría, revisemos, lo que consta en el artículo 29. Porque si queda tal cual está el artículo 29, prácticamente estaríamos imposibilitando que se puedan organizar las organizaciones de mujeres. Estaríamos con ese artículo desapareciendo la posibilidad de organizaciones de mujeres, por decir algo. De igual forma, el artículo 35. Creo que es importante que se revise lo que manda la Constitución en el 262 y de esa manera pueda también contemporizarse con la Constitución. Me parece que subsiste en el artículo 46 la confusión entre lo que manda el artículo 100 y el 279 de la Constitución. Creo que es importante. Una cosa son las instancias tripartitas y otra cosa son los consejos de planificación. Por favor, compañeros, yo ahí les pido el artículo 48, el 52 sobre todo. No puede ser que los consejos de planificación locales sean tripartitos. Eso no dice el 279 de la Constitución. Solo esos son dirigidos por la autoridad local. ¿Qué sentido tiene que ahí esté el Gobierno Nacional? O los delegados del Gobierno Nacional. Eso está atenta a la autonomía de los gobiernos autónomos, pero es contrario a lo que dice la Constitución. Creo que hay que revisar claramente los artículos 46, 48, 52. Me parece que en el tema de la acción ciudadana les sugeriría que recojan el espíritu de lo que ha presentado el informe de minoría. Creo que da mejor cuenta de cómo canalizar a través del recurso previsto en la Constitución, que es la acción de protección, un derecho que tiene los mismos objetivos y que busca básicamente proteger y garantizar los derechos de los ciudadanos. Me parece de igual forma que el artículo 54, si siempre ustedes establecen que los espacios sean tripartitos, ¿qué pasa si una autoridad no quiere permitir que se convoquen a espacios de participación ciudadana? Podría bloquear. Por lo tanto, el artículo 54 tiene que ser revisado. El 60, 61 y 62, creo que es bueno que puedan establecer un sistema de participación. Estamos hablando de cómo se interconectan la participación regional, provincial con el cantonal y parroquial. Pues construyamos, como estamos trabajando en esos temas también en el COTAD, un sistema de participación que nos permita esa adecuada articulación. Un tema polémico es sin duda el de la consulta previa, libre e informada, si es o no vinculante. Yo puedo decir que incluso, y en la Asamblea Constituyente, fui parte de los que defendí esa tesis. Pero ahora hay un marco constitucional que está claramente expresado en el 398 de la Constitución, y eso puede verificarse incluso con las actas de la Constituyente. Por lo tanto, esto sería claramente contrario a lo que señala la Constitución, que establece incluso cómo va a ser el proceso, y señala la autoridad administrativa la que tiene que resolver, la autoridad administrativa, en caso de que no sea consulta asumida. Mira, compañeros, compañeras, les vuelvo a señalar, ni en Bolivia, si ustedes revisan, creo que del artículo 411, no recuerdo, de la Constitución boliviana, establece una figura análoga, y en Bolivia, en el cual el 65% de sus habitantes se reconoce como que pertenece a un pueblo o nacionalidad, en Bolivia no está reconocida la consulta previa, libre e informada como vinculante. Yo creo que hay que revisar en el marco de lo que establece la Constitución de la República. Quisiera recoger lo que ha planteado César Montúfar, en el sentido de que el tema de control social y rendición de cuentas, y ahí hay una observación, porque entiendo también el estirmante de este proyecto de mayoría, el proceso de control social y rendición de cuentas tiene que ser asumido como tal, como un proceso, por lo tanto, no puede plantearse, como se hace en el proyecto, que tendrá que hacerse una vez al año, porque entonces nosotros estamos propiciando y confundiendo los eventos que puedan hacerse de carácter político, informativo, con procesos de rendición de cuentas. Tiene un minuto, señora Sánchez. Gracias, señora Presidenta. Creo que tiene que reflexionarse de manera adecuada y establecer cómo construir un sistema de control social y rendición de cuentas, que son cosas diferentes. Y como parte de eso, puede ser que exista un evento de presentación, algo así, pero no puede quedar, y estoy de acuerdo, tiene que ser interactivo, no puede ser convertir a la rendición de cuentas en un simple evento de plataforma. Eso es disminuir las potencialidades que la propia Constitución nos permite. Finalmente, yo vuelvo a señalar y hago votos, colegas, porque encontremos un solo informe discutiendo en el marco de la Constitución. Y en ese sentido, creo que está mejor tratado los consejos de planificación, la Asamblea del Buen Vivir, los consejos sectoriales, está mejor tratado en el informe de minoría. No todo puede ser tripartito, pensemos que estamos atentando a la autonomía de los gobiernos autónomos y que en este caso no tiene qué hacer ahí el gobierno nacional ni sus representantes a nivel provincial. Les pido, vuelvo a hacer este llamado a que podamos encontrar un informe único en el marco de la Constitución y aprobar, ojalá con el mayor apoyo posible, esta ley importante en el marco de la Asamblea Nacional. Gracias, señora Presidenta. Gracias, señora Presidenta.